¡Vamos! ¡Vamos! Y te de los tiempos Es el comitario De todo el mundo Que vamos con el charabón ¡Oye! A toda esta vida, ¡Sí! En el escuela y en el barrio El charabón está abajo Como suena el charabón ¡Oye! Y se venciva Que salí de esta manda ¡Oye! Y se los sabré Que el charabón está abajo Hay que reconocer Que es amigo el sanzón ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Gracias!